Hola a todos, sean bienvenidos una vez a Acceso VIP con Yasmin Valdés y esta servidora Stephanie Soto. Hoy le traemos a una comunicadora y maestra de ceremonia que últimamente seguro ustedes la han escuchado por ahí en Mujeres al Borde y también se encuentra en un podcast que está muy pegado llamado Que Millennial. Leila, llega pues bienvenida. ¡Ay, hola! Stephanie y Yasmin, gracias por permitirme estar en su espacio. Un placer para mí que hayan pensado en mí. No, el placer es de nosotras, bienvenida. Gracias. Señores, para quien no lo sabe, Leila siempre ha estado apasionada por la comunicación, pero eso no fue lo que ella estudió. Ella estudió Derecho. Cuéntanos, ¿cómo tú entraste a este mundo de la comunicación? Oye, me hicieron su tarea porque son muy pocos, lo que saben es. Todo el mundo cree que yo soy comunicadora de profesión, que eso es lo mío. Y cuando digo que soy abogada, se quedan como que, ¿en serio? Cuando me senté con mis padres, cuando salí del colegio, que iba ya a entrar a la universidad, yo hice el test que nosotros hacemos, todo el mundo, para ver como que qué es lo que más o menos uno tiene a fin. Y de las opciones que me salían, siempre estaba Derecho, Psicología y Comunicación también. Y nada, yo fui a mi mamá y papi. ¡Ay, yo! ¡Hola, qué señor planta! Bueno, ahí fue donde oficialmente yo les hice saber que yo quería estar en la televisión. Y en ese momento, para ellos fue como un shock. Mi papá es abogado, mi mamá es dermatóloga, son carreras muy tradicionales, profesiones muy tradicionales. Y como yo digo que quiero estar en televisión, fue como un shock para ellos, como que, ¿en serio? Como yo sabía que esa era mi pasión, no se opusieron y, al contrario, aconsejaron que estudiara Derecho, porque ahí está la oficina de mi papá y que en un futuro yo podía ser parte, mi hermano también es abogado. El Derecho es una carrera muy amplia, como comunicadora me ayuda bastante, porque un comunicador tiene que estar informado, tiene que estar preparado. Así mismo es. Leila, y tú eres maestra de ceremonia también, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, háblanos un poquito de los trabajos que has realizado y de qué es lo que te diferencia a ti de otros maestros de ceremonia que hay por allá. ¡Guau! Yo creo que la diferencia de cada maestra de ceremonias o de cada profesional es precisamente el sello único que cada quien tiene y lleva consigo. Eso es lo que hace a cada quien especial. Y bueno, la maestría de ceremonias, ustedes como comunicadoras saben, que es una rama de la comunicación muy bien pagada. La televisión en sí y los medios tradicionales en sí no es como la fuente de ingreso principal de nosotros los comunicadores, pero nos auxiliamos ahora de las redes sociales, de las conducciones de eventos, de las marcas, de la publicidad, para entonces compensar lo de la televisión. Y sí, me encanta conducir eventos. Mi primera maestría de ceremonias formal fue casualmente de la circunstancia y él me dijo, confió en mí y me la pagó, donde había invitados del ámbito jurídico, abogados, jueces de la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo me estrené ahí, primero con la presión de que era un evento de mi papá importante, y segundo con la presión de que los invitados que habían ahí eran de categoría. Leila, y como mencioné al inicio, formas parte de un podcast que Millennial, el cual se encuentra en su segunda temporada. Cuéntanos cómo surgió esta idea y lo más importante, cómo ustedes esperaron a los compañeros, porque de la química que haya entre ustedes va a depender mucho el éxito del proyecto. Claro que sí. Bueno, la idea le surgió a César María, que es el productor. Él se soñó con eso y me llama el otro día, me escribió por WhatsApp y me dice, mira Leila, yo quería hablar contigo porque tuve un sueño y me surgió una idea. Eso fue en plena cuarentena, cuando la pandemia estaba en sus buenas. Y yo le dije, sí, ¿cuál es tu idea? Cuéntame. Desahógate. Química. Yo digo que eso surge muy casual, porque sí, a pesar de que nos conocíamos, pero no teníamos una relación estrecha. O sea, sí sabíamos quiénes éramos porque somos colegas y nuevos talentos, pero no habíamos compartido más allá. Y surgió esa química de manera muy natural, tanto así que, como bien has dicho, estamos ya en la segunda temporada. Excelente, chulísimo. Y también, ¿qué tiene el proyecto? Yo también, en plena pandemia, unos livecasts a través de Instagram, que se llaman de tú a tú con Leila Jeffers. Cuéntanos cómo surge esto. Y también me enteré por ahí de que eso te ha abierto las puertas con ciertos proyectos. Ah, no, pero ustedes están... No, 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 no. Vamos a cogerle los tips y las entrevistas a ustedes también. A veces es que yo digo, tú sabes, como soy nuevo talento y eso, un paréntesis, cuando me han dicho para entrevistarme, yo dije, pero, ¿de qué yo voy a hablar? Porque es que yo estoy comenzando mi carrera, yo no sé qué yo voy a decir. Pero entonces ustedes, ya habiendo estudiado, yo digo, ah, no, pero hay algo que hablar, hay algo, sí. Ok, cierro paréntesis. Bueno, de tú a tú, tengo que darle gracias a Dios, a Tocomadera y a la pandemia, porque dentro de todo yo siempre he dicho que todo en la vida tiene su lado positivo y su lado negativo, y eso es parte de la balanza, de las situaciones. De la cuarentena, televisión, porque eso era live, 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 todo para matar el tiempo, para también crear contenido y distraerse. Todo el mundo estaba haciendo live. Y nada, a mí me entró un arranque. Yo dije, escúchale, pero yo también quiero hacer algo. Pero, ¿qué vas a hacer? Bueno, haz algo que vaya a fin con tu carrera, te vas moldeando, vas practicando, y al propio tiempo nadie sabe si eso te permite darte a conocer. Y nada, muchísimas figuras, yo al principio decía, escúchale, yo no sé cómo las figuras me van a aceptar, pero yo les voy a dar para allá. Y también aprendí a eso, a perder un poco el miedo y a lanzarme. Sí, 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 y si no, no. Y bueno, he entrevistado a David Stangles, que ha sido una de las colegas y figuras del medio que más me han abierto las puertas. Porque sí, me dijo ese día, claro, mana, así mismo, claro, mana, aquí estamos apoyando a todo el mundo. Qué bonito que te estén apoyando tanto. De hecho, perdón, de hecho, perdón, de hecho, disculpa que te interrumpa. Mi entrada con Victoria Invitada a Mujeres al Borde se da por el de tú a tú. Porque yo entrevisté a Ingrid Gómez y ella le gustó la dinámica y dijo, pero vean, Kati, que invítate a Mujeres al Borde. Y lo mismo pasó también ahora, ya me estoy recordando algunos de los invitados. Lo mismo pasó con Jan Villanueva, que es el panda que anda. También lo entrevisté, también entrevisté a Jun Gómez y a Graciela Diez, que son parte de What the 40. Les gustó también la dinámica y me invitaron también como conductor invitada al programa. O sea que, aparte de las entrevistas, han surgido cosas a raíz de tú a tú. Y de esas cosas, ¿a qué área de la comunicación a ti te gustaría dedicarte? Porque ya hemos visto que eres maestra de ceremonia, has estado en radio también. Entonces, si tú pudieras hacer una sola cosa, ¿cuál sería? Dinos, ¿cuáles son tus aspiraciones o los proyectos que tienes? Todas, todas. Yo las quiero hacer todas. Todas las quiero hacer yo. Está difícil yo elegir porque es que como yo estoy comenzando, imagínense, tengo mucha sed de aprender, de ganar experiencia, de conocer a personas, de equivocarme, de volver a intentarlo. O sea, no te puedo decir cuál elegiría. Y entonces, aparte de las facetas tradicionales de la comunicación, ahora se agrega una, son las redes sociales. Entonces, también ya en eso, quiera o no, tengo que ir incursionando porque es la nueva realidad. O sea, ya ahora mismo la comunicación se ha diversificado bastante. Entonces, está la televisión que me fascina, la radio le he tomado mucho caño. Y gracias a Mujeres al Borde, más todavía. Las masivas de ceremonia, como les dije, es una magia poder conducir eventos formales, institucionales, un poco más relajados. Y aparte de que es una buena bigota. Ahora yo te tengo otra pregunta. Tú estuviste hablando de personas que te abrieron las puertas, entre ellas Gaby de Sanles, pero me gustaría saber quién es la persona de los medios de comunicación que te inspira para hacer tu trabajo. ¡Ay! Fácil. Pamela Suet es la primera. Yo me identifico mucho con ella y tuve el placer de conocerla. Me encanta su trabajo y cómo ella es coherente con lo que enseña, de lo que hace a nivel profesional y lo que muestra a nivel personal. Me identifico mucho. Gaby de Sanles, que como yo digo, que está en su momento y también me identifico mucho con ella. Primero porque ya tengo una afinidad un poco más estrecha porque nos conocemos y hemos tenido más encuentros. Me encanta lo que está haciendo. Se ha explotado bastante su talento porque ella hace de todo. Y precisamente parte de lo que ella me ha enseñado, directa o indirectamente, es eso. Que aquí hay que hacer de todo. Y que uno no sabe de qué oportunidad uno puede sacar una mejor. Totalmente de acuerdo. Bien, ahora vamos a hablar de una pequeña dinámica con preguntas más chill, más sencillas, para que la gente te conozca un poquito más y para ver tu opinión sobre algunos temas. ¡Ay! Dale, dale. La primera es, ¿cómo supera a Leila una ruptura amorosa? ¿Te gusta irte de janqueo con las amigas? ¿Eres de las que se queda llorando y se come un cubo de helado? ¿Qué tú haces? Bueno, al principio sí, claro, hay que llorar. O sea, no que hay que llorar, sino que si sientes que quieres llorar y desahogarte, es válido hablarlo. Uno es un humano, claro. Uno no quiere salir, no quiere ver a nadie. Ninguna ruptura es buena. Ni aunque tú la estés buscando o quieras que esa relación termine, siempre deja un vacío que no se llena tan fácilmente. O quizás no se llena, porque cada quien ocupa un lugar especial y diferente en la vida de cada persona. Y claro, a mí me encanta salir, señores. A mí me encanta salir, mis traguitos, me encanta compartir. O sea, papi siempre me dice, me relaja. Leila siempre tiene una excusa para estar en el medio, para estar en la calle, para salir. Siempre ella se inventa algo. Sí, a mí me gusta mucho compartir y salir. Y estando en una relación y estando soltera. O sea, eso es parte de mí. Pero sí, más o menos por ahí acaba el asunto. Ok. ¿Y cuando tú estás saliendo con alguien? ¿Te das cuenta si el tipo te quiere para algo serio o si solamente te habla porque está aburrido o no tiene nada que hacer? ¿Cómo tú filtras? Yo no sé si sonará cliché, pero eso se siente. Hay cosas que se sienten y eso va fluyendo. No sé, se siente, va fluyendo. Y la mejor forma de tú comprobarlo es que si tú desde un inicio pones los puntos sobre las ias, si esa persona continúa contigo, pues es que de verdad le interesas. Y si esa persona suelta, bueno, pues comprobó que realmente para esas cosas. Y me pasó, o sea, en una ocasión, porque sentía más o menos por donde iba, hablé claro y más nunca me volvieron a hablar. Y yo dije, mira, Leila, para que tú veas el instinto, no se equivoco. Eso se siente. Leila, ¿y qué tú haces cuando te gusta un chico? ¿Cómo tú te comportas? ¿Qué le dices? Oh, yo no sé. ¿Qué sé yo? Me pongo más simpaticora de la cuenta, quizás. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué tú buscas excusas para hablar, un mensajito, buenos días? Sí, claro. Cuando se quiere, se puede, como dicen. Y cuando uno tiene interés, uno busca la forma. Claro, eso se ubica. Y si tú no inventas una salidita por ahí, como te dice que te gusta mucho salir. Bueno, no sé. Ya, eso se nota. Realmente, yo espero que tenga la iniciativa esa persona, que no debería ser, porque ahora mismo, yo puse un reel hace unos días, un reel. Si a usted le gusta a esa persona, dele para allá, porque a veces uno se convive demasiado. Y deja de arriesgarse por miedos, por qué dirán, o por múltiples razones. Y deja de vivir. Entonces, yo admito que a veces espero que la iniciativa sea de la otra persona. Pero ya sí, empezamos. Si ya nos conocimos, si estamos hablando, pues puede ser que sí, que yo me meto una salida. Claro. Ella, entienden esta misma línea. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por un hombre? Ay, no. Esas preguntas, como que yo no encajo en esas preguntas. Yo siempre he dicho que mi vida es muy aburrida. Porque cuando yo oigo esas experiencias de otras chicas o de amigas, yo me quedo como que, pero sí, ¿y qué aburrimiento que yo tengo en mi vida, señores? Porque ustedes hacen unos cuentos que son de novela, y yo como que yo me quedo, ¿en serio? Yo no sé. Ok, entonces, ¿qué es lo más loco que has hecho a alguien por ti? Ay, Dios. Tampoco. Sí, claro, debe de haber, pero que no, como que no me acuerdo, qué sé yo. Pero sí, bueno, yo me acuerdo que algo loco. Quizás fue que hace unos años, todavía siendo, o sea, siendo obviamente más, menos adulta, estaba de fiesta y llegué tardísimo a mi casa. Es lo que me acuerdo, no sé. Te digo que había aburrida mi vida en ese sentido. Llegué tardísimo a mi casa y ya ustedes saben, en mi casa hay la revolución que se armó. Porque yo tenía mis horarios. Bueno, ahora tengo que respetar todavía porque vivo con mis padres, pero en ese entonces más porque era menos adulta y ya, creo que ya, no sé. ¿Cuáles son? Yo soy una buena, yo soy, yo soy tranquila. ¿Cuáles son esas cosas que hacen y dicen los hombres amigos que te incomodan? Muchísimas. Principalmente ni siquiera es lo que dicen. Sí, pero no tanto lo que dicen, es como lo dicen. A mí me pasó una, ay, yo le voy a contar una. A mí me pasó una vez en un lugar donde yo frecuentaba. Una persona, un varón, yo estaba con mi teléfono y él me dice, yo lo había visto porque era un varón que yo frecuentaba, y me dice, ay, por favor, préstame un minuto que tengo que hacer una ayuda. Y yo muy ingenuo al fin. Bueno, déjame prestárselo porque, bueno, necesitar un minuto, una llamada urgente. Déjame darle, déjame ayudarlo con eso. ¿Y usted sabe lo que esa persona hizo? Me lo estoy imaginando. ¿Se llamó su teléfono para agregar el mío, señores? Yo creo que ese ha sido el intento de piropo más bajo que a mí me ha pasado. Yo realmente me molesté, lo bloqueé, claro está, lo borré, y como yo frecuentaba ese lugar, más nunca ni siquiera le dirigí la mirada a esa persona. Ahora, cuéntanos la anécdota más vergonzosa que te llegué a la cabeza. Muchísimas. Eso sí, yo tengo mucho. Muchísimo trágame tierra. Yo este, ay, mami que no lo oiga porque mami es un poco, ustedes saben, pero bueno. Eso yo lo conté en uno de los episodios de Kevin Millenial, que no sé si ustedes lo vieron, que precisamente se llamaba trágame tierra. Yo estaba en un baño, entonces yo asumía que estaba solo, ¿verdad? Yo entré a mi baño y voy a hacer cosas que se hacen en el baño. Y sale un viento. Pero yo estaba muy tranquila porque yo pensaba que estaba sola. Cuando yo abro la puerta del baño, que ya voy a salir a lávame las manos y demás, había una muchacha que también me buscó, y yo me quería morir. Yo duré como una semana frustrada que no le podía ver la cara, que ella me pasaba por el lado, y yo era como que, ay, ay, yo me dijo, no soy yo, please, no. Bueno, ¿cuáles son sus redes sociales que la gente te siga? Leila Yepes, así mismo. Leila con Y y Yepes con Y y Z al final. Yo soy tuitera. Bueno, no tuitera, tuitera, pero me gusta mucho usar Twitter, y ahí yo me informo muchísimo, me gusta tuitear, y bueno, en Instagram, imagínense, que es la red social por excelencia, por ahí también me encuentro. Excelente. Esperemos que eso se repita, pero de manera personal ya no lo hicimos así. Claro que sí. Ustedes me dicen, y yo agradecida, como les dije al principio, porque ustedes hayan pensado en mí. Feliz, un honor, y nada, qué bien que estoy en su espacio. Aquí estamos a la orden.